Puerto Rico vive un proceso de transformación y ahora más que nunca debemos demostrar nuestra empatía y solidaridad, dando lo mejor de nosotros. Es momento de levantarnos y retomar lo cotidiano, reconociendo las limitaciones, pero apostando a nuestra voluntad de renacer con más fuerza. La Universidad del Turabo, la Universidad Metropolitana, la Universidad del Este, la Universidad Ana G. Méndez y nuestros 14 centros universitarios alrededor de la isla han realizado todo lo posible para que puedas regresar a clases este lunes 16 de octubre. Cada institución te recibirá y te orientará de manera que puedas terminar exitosamente el semestre. Ajustamos el calendario académico y nuestros profesores te ayudarán atendiendo tus necesidades particulares. Es un nuevo comienzo y estamos de pie. Somos una comunidad universitaria sensible, pero determinada a brindarlo todo por el bienestar de nuestros estudiantes. Juntos, seguimos adelante.